Por favor, por más que... hasta que yo les pida ¡Ey! Recomiéndeme con quién voy Por favor, no me digan, ¿sí? No sean mamones Yo voy a ir a canales Y los voy a criticar, ¿ok? Digo, no criticar, cuando digo eso es broma, ¿eh? Nada más voy a decir qué opinamos Hay que analizar sus... Sus biografías, ¿ok? Vamos a empezar por... Carola, Carola, ¿qué tiene? ¿Carola qué tiene? ¿Está en vivo? No, está en vivo, los que están en vivo no Ok Tranquilos, vamos a ver Voy a abrir varios canales, aquí tenemos... Vamos a ver No, what? Ah, puta madre Vamos a ver Ya abrí este Estoy abriendo canales, ¿ok? Ok, ok Ok Ajá Ok, ok Ok Espérame Creo que tengo algunos ya Tengo algunos ya Vamos a ver Vamos A ver Empezamos Con nada más Y nada menos que Ricardo Pérez Ricardo Pérez Este... Ricardo Pérez De la Cotorrisa Su biografía es Demen likes y dinero No sé bien cómo funciona esto Honestamente Me gusta Es sincero Es honesto, güey Porto va al grano No te pone un... Todo el choro ahí Para que... No, es que yo... Yo iría 10 de 10 Aparte dice Demen Demen ¿Quién tiene tu iris blanco? ¡Yo, Mera! Porque soy ciego Yo, mira Se me hace una buena bio La verdad Este... Se me hace una buena bio Ricardo Pérez Z, 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 z Ha de dar mucho sueño Eh... El Demen Le da puntos extra ¡Ey! Buena bio Buena bio ¿Qué le damos? Yo digo un... O sea, poniendo el 10 Como de verdad Es la mejor biografía del mundo Yo diría... Un buen... Un buen 7,5 Voy a ser medio mamona Un buen 7,5 7,5 Sí pasa, sí pasa 7,5 Y eso que me gustó Espérate que voy a ver las otras Ok Vamos a ver Ryobo Ryobo Vamos a mover esto para acá Acerca de Galmao y culo inquieto Estoy en Koi Y su mail ¿Qué? Calmao y culo inquieto El problema es que esto se contradice No puede ser calmado Y con el culo inquieto Hay una discre... Existe una discrepancia Ahí en su biografía Existe algo así Que no tiene sentido Así que no sé, güey Me gusta Me gustaría más que nada más dijera Culo inquieto Culo inquieto sería Un 8 sin pedos 8,5 Yo a esta le daría Un 7 Nada más porque se contradice Se contradice Un 7 Pasa Vamos a proceder Con nada más Y nada menos ¿Qué? Crystal Molly Crystal Molly Vamos a ver Vamos a analizar Tiene muy Muy colorido Todo su desmadre este Oye Tiene todo así Bien delicadito Bien así ¿Y por qué chingos Habla como si trabajara? No sé ¿Por qué? ¿Por qué habla Así? Tan groseramente Tiene todo bien kawaii Bien sweet Ay sí Hola Miren Pinche vieja Estúpida ¿Por qué? ¿Por qué? No es mi amiga No es mi amiga Ella me ha dicho cosas peores Y yo le he dicho cosas peores No te preocupes ¿Por qué es tan grosera? Estos güeyes Deberían de tener aquí Este No sé Güey Algo así Del diablo Del diábolo O algo Deberían de Acerca de Acerca de Crystal Molly Desde pequeña Soy amante De los videojuegos Tengo dos años En el ambiente streamer Pero si llaman Perdón Tengo dos años En el ambiente streamer Pero recién vengo A probar En esta plataforma Soy una persona Muy relajada Y me encanta Que se lleven Con toda confianza Conmigo Pero obvio Con respeto Entre todos Mucho texto Mucho texto Biografía de Lesbiana Chill Mucho texto A ver ¿Qué información Me dio? Vamos a analizar esto Número uno Desde pequeña Soy amante Los videojuegos Ok ¿Nadie le importa? Es broma Oigan Yo me llevo con ella Wey Yo me llevo con ella No vayan a empezar Los nuevos Así me llevo con ella Soy amante Los videojuegos Está bien Porque la gente Puede creer que es una fake gamer Que no tiene nada de mal Si te gustaron los videojuegos Ayer Y tú quieres streamar hoy Está bien No te piden Como en los trabajos ¿Y cuánto tiempo Tienes de experiencia? No pendejo Tú puedes abrir tu canal Si te gustó ayer El juego y ya Salón No te piden experiencia En juego Ni nada Ok Tengo dos años En el ambiente streamer Ok Pero recién vengo A probar en esta plataforma ¿Cuánto tiempo Lleva ya Molly en Twitch? Dos años Hay que cambiar esto Molly Hay que cambiar esto Molly Ok Ok Soy una persona muy relajada Y me encanta que se lleven Con toda confianza conmigo Pero obvio con respeto Entre todos Ok Le doy un 3 Le doy un 3 ¿Les parece Si aparte de la bio Juzgamos toda esta Acerca de Que por cierto No sé con qué huevos Me atrevo yo A juzgar Si la mía Es una mierda Y esto es una mierda También Pero bueno Yo me estoy criticando A mí Estoy criticando A los demás Ok A ching aprende directo Puta madre No Cerra No No Aparte Molly Aparte wey Aparte Ok Tengo 6 años En mi ámbito En los streams Soy diseñadora de moda Cosplay sobre mí Tengo 26 años Pero no por eso Mis streams son dirigidos A eso A mi respeto El público en general Estos están bonitos Mira a mí mismo Tiene gráficos La verdad es que Mucha gente ni tiene Yo Están bonitos Esto me gustó Esto no me gustó Esto le sube a esto Entonces le doy En promedio un 4 Le doy un 4 Ok Andamos Andamos exigentes Gente ya les dije Andamos exigentes El siguiente Es Robles Te ponen Si pendejo Si güey Este Vamos a ver Robles Acerca de Do what you want Ok Me gusta que no es la típica de Hola soy no sé quién Tengo tantos años No sé qué Y la chingada A él le vale mal Él dice A mí me vale mal Que tú sepas quién soy Él puso algo Haz lo que quieras En inglés Por si tú Picas inglés Significa Haz lo que tú quieras Me gusta Aquí tiene Sus canciones Ok Tiene sus redes Su música Su música Su discord Sus emblemas Su beats El que más le ha donado beats En su vida Es El dead Y por ahí anda el sprint También Ok Esta me gusta Le daría un 7 A esto Pero esto le suma Esto le suma Le daría un 8 Un 8 Como que un buen 4 Pendejo Un 8 está bien ¿No? Sí Un 8 Bien Ok Seguimos Procedemos Con nada más Y nada menos que Cristinini Cristinini Vamos a ver Acerca de Presentadora de TV Emoji Doblaje Emoji Videojuegos Emoji Emprendedora Creativa Y Entusiasta Les voy a decir la verdad Cristinini me cae muy bien Y sí Es todas estas palabras Y más Muy bonitas Pero no me gusta la gente Que se echa flores Sola en sus Biografías Es algo personal Ok Es algo personal Es eso Y mucho más Ok Parece se ve Jeje 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 Ok Pero es breve Es breve Y eso me gusta Jeje 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 Es breve Pues de hecho Si eso se ve Es breve Wey Luego a Molly Yo cuando estaba chiquita Yo jugué un juego Y luego me caí de la bicicleta Y luego Por eso me lastimé el brazo Y terminé en mi computadora Todo el día Y tuve que terminar jugando Todo el día Porque no pude hacer nada más Entonces Desde ahí Hace seis años Me metí a streamear en Facebook Y no cambié mi biografía Pero Ajá Es breve Wey Y para hacerlo Ameno Tiene emojis Bueno Pasemos Pasemos a esto Dibujitos Muy bonitos Me gusta Tiene un libro No sabía que tiene un libro A venta a partir del 21 de octubre Ok Free promo para su libro Por si alguien lo quiere Tiene sus redes Tiene sus reglas Tiene donaciones Suscribir Y tiene su setup Esto es muy útil Para la gente Esto es muy útil Me gusta Me gusta Breve No soy fan de esto Pero da igual Cada quien hace lo que quiera Y esto está muy bonito Y esto es muy útil Yo diría un 8 Un 8 Me acaban de dar una idea muy buena Me acaban de dar Qué buena idea me acaban de dar Ok Ok Le doy un 8 Un 8 Está bonita Me gusta Me gusta Sigamos con Spursito Spursito Vamos a ver Vamos a ver Fútbol, fútbol, siempre fútbol Dosis frenéticas de diversión Y alegría Pero en directo Tiene gráficos La playlist oficial de los streams Con mis temitas para perrear Esto es muy útil Que he considerado Esto se me hace muy bien Muy bueno Y su Discord también es muy bueno Y su YouTube Instagram Spursito el mejor Ok Esto está bien Diría un 5 5 Acuérdense que anda mamona Anda mamona 5 Andamos exigentes, gente Sube a 6 5.5 Ve al derribo a GG Y no es una pendeja Es una idiota No No, no Diría un 5.5 Espero que este me haga reír Tenemos nada más Y no es una No, 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 no Hublo Hublo Vamos a ver Un joven que busca Esto es increíble Creo que son los mejores Creo que estos son los mejores Que he visto Sin pedos Puta, esto le da muchos puntos Esto le da muchos puntos Madre, yo diría un 8 Y que busca Es que es lo que no se sabe Es lo que no se sabe Pero algo busca Y está abierto a interpretación Para que tú puedas dar el significado Que más te sirva a ti Lo doy un 8.5 Me atrevería Me atrevería a dar un 8.5 Sí 100% Ok Voy con Esta es Si no me equivoco Su canal en inglés No Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? Take a picture Ok Tiene dibujitos muy bonitos Twitter, YouTube Discord Instagram, YouTube Donaciones Esto lo hace Dice Los beneficios De los suscriptores Sin comerciales Emotes para suscriptores Más en el futuro Exclusive Quackity Batch Prioridad en streams Donde juega juegos ¿Cómo que prioridad? Habilidad Poder votar en encuestas ¿Sólo sus subs Pueden votar en encuestas? Ignoran el modo lento ¿Su texto speech está en 10 dólares? Pendeja Y va aquí leyendo por 3 dólares No me van a chingar su mano Por eso Por eso, güey Por eso streamea dos veces al mes Y aquí como pendeja todos los días Por eso, cabrón Al mes Venga, madre Mira Esto no lo entendí No me encantó Le daría un 4 Pero los dibujitos están muy bonitos Le doy un 6 En promedio Un 6 por inhumilde Un 6 por inhumilde ¿No? 6 Ok Procedemos Con Misa Sinfonía Vamos a ver Vamos a ver Acerca de Hago videos Mi mamá dice que están chidos Le creo Le creo Corta Concisa Al punto Le creo Me gustó Esto le daría Un 7 Vamos a ver acá Mousepad Contacto What? ¿Por qué pone? Para contactos de marcas y patrocinio Por favor contactarme Al correo de contacto Que aparece en mi canal de YouTube ¿Por qué no simplemente lo pone aquí? ¿Por qué no puede correr aquí güey? Reglas ¿Quieres donar? Mi equipo Agua potable Ok Le daría un 7.5 7.5 Para que vean su canal de YouTube ¿Tú crees? Pero a ver Si una marca te busca Tiene que hacer todo esto Yo diría Bueno gracias güey Y te ves 7.5 7.5 Ok Espérame Uy Se me está acabando La pila de los audífonos Que hablan Ok Procedemos El sprint El sprint El sprint Acerca de ¿Qué onda gente? Parecen ¿Qué onda gente? Ok Instagram Suscríbete Están bonitos ¿Eh? Aesthetic Gente Alguien me hace unos así Aesthetic Por favor Pago dinero Pago dinero Pago dinero Mándame mail Mándame mail Con ejemplos Así Aesthetic ¿Qué onda gente? Tiene dibujitos Sencillos Ok Mr. Up Útil para la gente Buena onda Un 7 Un 7 ¿No? Eh Deme un segundo Deme un segundo Eh What Espérame Ok No entendí ni madre Ok Un 7 ¿No? Oye Alguien puso Y alguien se vende Se vende por 300 Otra vez No Nada más me falta uno Vamos al rato Espérate Vamos al rato Espérate Ok Sigue Nada más Y nada menos Que Carre Vamos a ver Hola soy Carre Increíble Increíble Me gusta Me gusta Sencillo Ok Insta Dibujitos bonitos Aquí ya pone Más bibliografía Porque es para poner Sobre mí Hola soy Carre Mido menos De lo que te puedes imaginar Hablo cosas que no interesan Y juego juguitos Tengo 23 años Vivo en Buenos Aires Argentina Contacto Carrera contacto Set up Tiene un set up Hijo de su pinche madre Tiene feria Suscriptores Pon esos emotes Suscríbete Donaciones Muy padre Muy padre Me gustó Le doy un 8 8.5 Me atrevería a decir Algo femenina La interfaz Estás diciendo Que los colores Son femeninos Estás diciendo Que los colores Tienen género A mí se me hizo Muy bonito 8.5 8.5 ¿Por qué tiene 128 GB de RAM? ¿Cuál es la puta necesidad De ponerle 128 GB de RAM A una computadora? Gente ¿Cuándo checo yo? ¿Cuánta RAM tengo yo? ¿Cuánta RAM tengo yo? ¿Cómo? ¿Cómo? En specs Pues sí ¿Cómo saco? Sistema A ver Sistema 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 ajá, y luego tengo 64 gigabytes de RAM y se me hace un exceso según yo con 32 estás bien tengo 64 a ver que más tengo Intel Core i9-13 900k 3.0 gigahertz, no sé qué signifique 64 gigabytes a ver detalles no sé qué más se pegó como lo veo ¿cómo veo eso? ¿qué pegó como lo veo? según yo era 40-60 o 40-80, güey, no sé ¿pero corre el POU? no sí, pero ¿quién? al Chile ¿al Chile? ¿quién, güey? al Chile me dio curiosidad ¿pero al Chile quién? vamos a ver vamos a seguir con Jelty vamos a ver soy Jelty jugador mexicano jugador mexicano jugador mexicano está muy triste está muy triste está muy triste ¿es honesto? ¿es honesto? eso sí eso no cabe duda espérame espérame 5.5 5.5 5.5 procedamos sigue nada más y nada menos que y bye ya nos ok acerca de si lees esto que sepas que te aprecio no, Ibai pero ¿por qué siempre le inventas la madre a la gente siempre? ¿por qué siempre se inventa este ¿cómo se dice? enemigos Instagram Aesthetic Aesthetic le doy un un 5.5 un 5.5 me gustan sus banners están bonitos están bonitos 5.5 a mí lo que me gusta es esto esto está chido está muy bonito 5.5 creo yo bueno dijo que los motivos por los que le diste esa crítica fue porque las dos tiran el pelo culero pero ella ya no y tú sí sí y qué sí y qué están diciendo mucho que cheque el de Ari cuando dije que no iba a tomar recomendaciones ya sabía ya sabía ya sabía muy predecible esa señora muy predecible acerca de siempre no quita eso hey no que aquí hiciste hija de tu pinche madre güey hija de su pinche madre deja tú cabrón quieres hacer el pinche cabello ahorita pintándote ahí qué estás haciendo del pinche cabello morra ponte a picarte la cola o algo no se mamó güey esto qué esto x hija de su pinche madre pensé que era más se había cambiado la pintografía no 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 reacciona bien no salgo muy feo en esa foto güey salgo muy feo güey cero cero tu pinche todo está horrible horrible puta madre güey es una foto donde Juan y nos quedamos dormidos en una peda pero es algo es algo así güey cuando nos aniquilapida antes de que ciertas gentes la cagaran panales y cones güey ah es que no se vio no se vio por mi cámara güey no se vio por mi cámara por eso por eso no se vio por mi cámara claro loco besa pinche papada besa pinche papada no mames que asca que asca no no me gustan estos dibujos te doy un cero voy a leer voy a leer todo su cuál es tu nombre me llamo abril pero todas me dicen ari carita otaku kawaii cuántos años tienes tengo 25 años y cumple el 28 de febrero cuánto mides 1,57 no sé por qué a la gente le interesa tanto saber esto carita kawaii cuando se stream todos los días a pocos todos los días a pocos todos los días prende una vez al mes la hija de su pinche madre todos los días todos los días ¿qué pasó? a la verga ¿qué pedo? ¿por qué se le puso volumen? ¿qué pedo? ¿qué pedo? Esquíbalo otra vez Ay, puta madre Si sigues en la memoria voy a actualizar la foto Con una peor y te vas a arrepentir Ari, ya güey Ya, ya, te pasaste Yo te había dicho que eso no publicaba Yo te había dicho, ya lo publicaste, ya Ya, o te saco las tuyas también Te saco las tuyas Ok, voy a seguir ¿Dónde vives? Nací y vivo en Monterrey, México Falso El drama, sí es cierto ¿Cuándo haces streams? A ver, si él lo había leído ¿Qué juego de streameas? Me gusta jugar un poco de todo, en especial Los shooters, muchas veces también tenemos series activas Relas para llevar un stream feliz Sin racismo y ofensas No pedir mod Respetar a todos, al chat, al streamer Y sus invitados No spam o trolls, normal sobre política, religión Papure, papure Mr. Up Ni tiene nada, güey Ser parte de los papuritos Tienes un icono al lado de tu nombre Emoticones, emoticones, emoticones Prioridad para entrar a partidas ¿A cuáles, bro? Te bailamos tu papure Vemos películas juntos ¿Cuáles o qué? No te afecta el slow mood Es más fácil leerte ¿A poco? Mira, al menos yo no soy falsa Al menos yo no digo nada, güey O sí No, yo no tengo nada de subs, ¿no? No, aquí a los subs lo que hago es Los abrazo Y los tengo en mi mente y en mi corazón Siempre Ajá Aquí la gente lo hace por amor al arte Sin ningún interés alguno Porque nos queremos Nos queremos Yo no ando con falsas promesas Aripelona Ok Bueno Ahí está la pinche foto esa Ok La neta Me la jugo bien, güey Yo pensé que no me se había cambiado el título Dije Me la jugo bien, güey Pero me debe una Me voy a vengar Me voy a vengar de esta Bueno, a ver Me voy a vengar de esta Ok Podemos ver una más Vemos una más Y vamos a hacer lo de Los quizzes De Roger De Roger Roger ¡Ay, pendejo! Se me puso un anuncio, güey Roger, quita los anuncios previos, culero Me asusté Una vez me hice pendejo Y sí me quedé Increíble, me encanta Me encanta Suscríbete Te puedo leer más fácil Puedo jugar contigo ¿A poco, Roger? ¿Qué tanto juegas con tus subs o qué? Puedo estar en las llamadas de subs ¿Cuáles? Ok No te afecta el slow-mo Tienes anuncios Tienes un nuevo exclusivo de moda Y sobre todo Apulgués al canal Esto es lo importante Esto es lo importante, bro Ok Suscríbete a mi canal de YouTube Tengo 21 años Soy de México Y me gusta el espagueti Sígueme en Twitter Ajá, anuncios con beats Mi setup, muy útil Ok Will Smith Un 8.5 8.5 sin P2 Muy bueno Sí 8.8 porque la falta de la tripa 8.8 8.8 Porque le falta la tripa Ok Bien Bien ¿Se redondea 9? No No, yo no redondeo